Que roya plebe, aquí seguimos en vivo desde Rancho Rios Saludos a mi compa Paco, a mi compa Gil en el audio Y nos vamos con Rios plebe No voy con Rodeos, somos gente del Mayo Zambada Traigo a mi plebada, trabajando y más que acuariada Con los radios siempre atentos, unas cortas nos respaldan Porque no sabes cuando los traidores o gobierno nos deslata No voy con Rodeos, me brindó su mano Lopetapia Y hoy tengo mi empresa, pero me respalda mucha raza Todo marcha al cien por ciento, pues mi equipo no se raga Trinta mi mano derecha, mi respeto, el que mueve la plebada Arriba, si no va a perder esto Y jala la cuerda Saludos a mi compa, a mi compa Así suena Todos a la p No voy con Rodeos, pa' que sepan mi clave es el veinte Y pa' los negocios, resulta que soy muy eficiente No aceptamos malas mañas, respetamos a inocentes Lo derecho es lo derecho y que se espanten solamente los que deben No voy con Rodeos, me aguicha a saber de donde soy Humilde y sincero, eso es porque mi papá me enseñó Por el rancho allá en la virgen con whisky Se amanece, ahí nos vemos, me despido para todos Mucho gusto, soy el veinte No voy con Rodeos Gracias por ver el video.